...que es una metáfora culinario-ambaluza de algo que está de puta madre o del carajo, ¿vale? Y... o que está canela en rama, ¿vale? Dice así. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que tu piel me espera cada noche y me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. ¡Qué bonito, amigo! Y tú que eres un otro bar de siempre, he sido un pacifista, hoy te luché y te gané. Y yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la planela, me quedé en tu cama. Como cocina en mi cortina, con tus entreteras y aún así, hoy cocino en tu cocina, corazón. Canela en mi cortina, con tus entreteras y aún así, hoy cocino en tu cocina, corazón. Y yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Y yo que siempre fui nocturno, hoy te canto por voler, no sais si tú, me dices ven. Yo que siempre huido de la moda, soy visto pretaporte, son las cosas de la vida, son las cosas de mi querer. Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé. Aunque soy alérgico a la planela, con tus entreteras y aún así, hoy cocino en tu cocina, corazón. Canela en mi cortina, con tus entreteras y aún así, hoy cocino en tu cocina, corazón. Canela en mi cortina, con tus entreteras y aún así, hoy cocino en tu cocina, corazón. Yo que nunca asuste llegar a mi hora, me quedé esperando.